Nuestro siguiente monologuista apuntaba maneras desde su más tierna infancia, porque Xavier Barcons se dedicaba en su juventud a imitar a los políticos y celebrities de la época. El problema es que no ha renovado el repertorio. Es astrofísico experto en galaxias y en agujeros negros, también agujeros negros gigantes, pero ahora pasa más tiempo en aeropuertos y en reuniones. Le llaman algo así como el astropolítico, que debe ser algo así como el emperador de la guerra de las galaxias o algo así. En sus ratos libres aterroriza a su familia tocando el teclado, hace rutas en bici y habla más que Jorge Valdano. Un fuerte aplauso para Xavier Barcons. Cuando doy charlas, normalmente siempre dedico unos minutos al principio a explicar que voy a hablar de astronomía, que no de astrología, esto es muy importante, y que el tema va a ser muy interesante. Las charlas las suelo terminar también con un alegato a favor de la ciencia, como la base de todo el conocimiento, el motor de la tecnología, la base de toda la actividad económica, y en una palabra la solución a todos los problemas de la humanidad, a excepción de los pies planos. Bueno, hoy como solamente tengo cinco minutos, pues todo esto lo tengo que meter por vía intravenosa, y dense ya por convencidos de todo esto, 30 segundos y al loro. Bien, voy a hablar de agujeros negros, sorpresa, sorpresa. Créanme, aquí detrás hay un piano. Imagínense que traemos a Daniel Barenboim a la Orquesta Filarmónica de Londres, después aquí traemos a lo que queda de Queen, incluida la melena de Brian May, traemos a Bruce Springsteen y a la East Street Band, a los Rolling Stones, a Eric Clapton, a Lady Gaga y a One Direction. Y abrimos las puertas. Esto, claro, va a crear una atracción imparable, o sea, esto se va a llenar de gente, y de aquí no va a haber quien salga después. Yo les puedo asegurar que toda mi familia, por un motivo u otro, vamos a venir. Bien, pues ahora vamos a cambiar la farándula musical por algo un poquitín más físico, como es la atracción gravitatoria. Imagínense que cogemos todo el Sol y lo metemos dentro de un globo de 3 kilómetros de radio. Esto es una bestia, esto crea un campo gravitatorio que no deja escapar a nada. El poder escapar de allí no está ni al alcance de Pulito Rodríguez, se lo aseguro. Bien, claro, esto está muy bonito, pero la siguiente pregunta que me suelen hacer es, muy bien, pero ¿de verdad existen los agujeros negros? Bueno, a ver, aquí yo no les veo muy bien la cara, pero tengo que advertirles, si ustedes son de los que creen que el hombre no ha llegado a la luna, que vivimos rodeados de extraterrestres, y que Elvis todavía está vivo en una residencia geriátrica de la Patagonia, saquen el móvil y póngase a jugar con el Candy Crush. Para los demás, que veo que son unos cuantos, les diré que sí, que los agujeros negros existen. No hay manera de explicar una serie de fenómenos que vemos en el cosmos sin la existencia de agujeros negros. Y solamente les pongo un ejemplo, vemos a veces estrellas que están girando a velocidades vertiginosas alrededor de algo que crea un campo gravitatorio gigantesco, pero que no lo vemos. Eso es un agujero negro. Eso es la evidencia más fuerte que tenemos de los agujeros negros. Dicen que alrededor de cada agujero negro hay una especie de valla que se llama el horizonte de sucesos. Este horizonte de sucesos es una zona de tal manera que la materia que cae hacia dentro de este horizonte de sucesos ya no puede volver a salir nunca más. El campo gravitatorio es tan tan grande que ni con un cohete fabricado en Bilbao se puede salir. Es un poco parecido al Ministerio de Hacienda también, que va cayendo hacia allí y de allí no sale nunca nada. Pero no, no, la cosa no acaba ahí, que va. Los agujeros negros también tragan información. Resulta que toda la naturaleza y la información de la materia que se ha caído hacia dentro también se pierde. No hay forma de sacar información de ahí dentro. Ahí se parece más a un partido político que aquí. Bueno, otra cosa que preocupa mucho también, una vez me preguntó una señora, dice, pero vamos a ver, estas cosas que crean este campo gravitatorio tan grande, ¿qué pasa si alguien se cae por allí? ¿Se va a chocar contra este horizonte de sucesos? No, 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 que no cunda el pánico. No pasa nada de eso. El horizonte de sucesos no es una pared. Una persona que caiga atraída por el campo gravitatorio de un agujero negro simplemente morirá despedazada por una cosa que conocemos muy bien en Cantabria, que los mediterráneos como yo no conocen, que es la marea. Las mareas consiguen levantar la superficie del mar Cantábrico hasta cuatro metros. Y las mareas las crea la luna y el sol. Ahora imagínense las mareas que creará una bestia gigantesca como un agujero negro a un paisanujo que pase por allí. Lógicamente, mal tema. Bien. Claro, los agujeros negros comen materia a su alrededor, pero eso ya lo decía una bisabuela muy salada que tenía yo. Así come el muro, así cagan... Además de tragar, los agujeros negros también expulsan una gran cantidad de energía y de materia. Esta materia que cae hacia adentro acaba generando unos fuegos artificiales impresionantes en forma de radiación y en forma de toda clase de expulsiones de por allí. Se pueden imaginar que, claro, que los alrededores de un agujero negro pues no es un buen sitio para tomar una relaxinca de café. Más bien... Más bien parece que ha pasado el diablo por allí. Huele a sufre. Bien. Los agujeros negros hay algunos que a base de tragar tantísima materia acaban atragantándose. Acaban expulsando todos estos gases y todos estos fuegos artificiales y eso hace que ya no les quede más comida a su alrededor. Entonces, dejan de crecer y dejamos de verlos. Porque, claro, cuidado, he dicho que soy un astrónomo. Los astrónomos somos los que miramos por el canudo. ¿Qué hace un astrónomo mirando a una cosa que es negra? Que a tontería, ¿no? O sea, las cosas negras por definición no se ven. Claro, no se ven. Lo que sí se ven son estos fuegos artificiales que hay alrededor de los agujeros negros. Bien. Voy a terminar recordando que esto de los agujeros negros pues tiene su ciclo de vida como todo. Los agujeros negros nacen, crecen, a base de zampar, e incluso, según Stephen Hawking, que de esto entiende mucho, incluso mueren. Bueno, en realidad no mueren, se evaporan. Se evaporan, sobre todo, los pequeñitos. Los agujeros negros pequeñitos si alguna vez han existido. Que no lo sabemos. Pero, claro, en el centro de nuestra galaxia tenemos a una bestia de agujero negro con cuatro millones de veces la masa del sol que gobierna a sangre y fuegos artificiales todo su entorno. Este agujero negro les puedo asegurar que va a tardar en evaporarse mucho, 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 pero mucho, 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 mucho tiempo. De hecho, hay quien especula que incluso puede llegar a sobrevivirle a Marujita Díaz. Conclusión, los agujeros negros han venido para quedarse. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Gracias.